Ministerio de Santidad Jesús Luz Armando Presenta Cantos Especiales Oh Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna, Gloria a Dios, Aleluya, estamos en esta tarde acá para poder predicar el Evangelio de Jesucristo, Amén hermanos, Aleluya, Gloria al Señor, nos estamos gozando, y a esto apenas comienza, Amén, Amén, Aleluya, Gloria al Señor, desde ya, bienvenidos todos los presentes, y vamos a continuar en esta noche, y voy a invitar a nuestra hermana invitada, a Candubia Miranda de Honduras, quien nos trae las alabanzas para la gloria del Señor, y vamos a seguir gozándonos, y voy a dejar con ella el tiempo, y la gloria sea para el Señor, Dios le bendiga hermanos, Amén. 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 estar cantando con el hermano Oscar Medina. Es un privilegio grande que el Señor me regala. Realmente que no lo esperaba, ¿verdad? Pero el Señor da cosas maravillosas a sus hijos, ¿verdad? Son una parte de las bendiciones que el Señor nos regala. Así que estoy muy contenta de estar con ustedes también en esta noche para bendecir y exaltar el nombre de Jesús. Y quisiera esta noche ya comenzar a alabar el nombre de Jesús. Y lo quiero hacer con este canto que nos habla de que Jesús es la única razón. Levante la mano los que ya tienen una razón en su vida para estar en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Porque cuando andamos en el mundo no tenemos una razón por la cual vivir. Pero cuando le entregamos nuestro corazón al Señor, entonces sí, Jesús da la razón a nuestra vida. Gloria a Dios. En el mundo no tenemos una razón. De que nos ayudan a vivir en paz cada día. Es la fuente de inspiración. Tú eres el motivo de mi canción Viviré cantando mis canciones Llegando en ellas el mensaje a los corazones Aquellos que se encuentran tristes Aquellos que no hayan salida Decirle que tú tienes tanto para sus vidas Y eres tú, eres tú, mi única razón Quieres fuerte, te das por el mar, mi corazón Y sé que tú me guiarás Vos estás desperta y me combustirás A la eternidad Gloria a Dios Bendito es Señor, hermano, porque transforma nuestra vida cuando llega a nuestro corazón Aleluya Eres a mi hijo fiel, mi compañero Dejaré de andar en tu secreto Quiero llevar el mensaje de quiero Que paz, amor y consuelo Y conducirlos a la luz de tu evangelio Por eso eres tú, eres tú, mi Jesús, mi única razón Y eres fuente de mi corazón Y eres fuerte del amor Fuente de azor, a mi corazón Que tú me guiarás, sentarte en el mar Y me conducirás a la eternidad Y eres tú, y eres tú, mi única razón Y eres fuente de azor, a mi corazón Y tú, gloria a Dios, hermano ¡Gracias!